No ocurre que usted se da cuenta que en efecto iban asesinado al fiscal de Nino Anderson Y el tercero es cuando la periodista muestra la foto, nos da la foto Y entonces es como igualmente lo que es de la persona Y nomás la describen y dicen que es por el momento no se la cuñera Empecé con un político cuando nos da la foto Después ella especifica quién es y un motivo por el cual Hay algo que también es ver que nos está más altas es que esta periodista no solamente Digamos que en la segunda reunión que fue el país Se llega al acuerdo de que estas personas deben buscar más dinero Porque el operativo es muy costoso Ya habíamos puesto un precio y era difícil conseguir ese dinero La periodista de Venezuela se encarga de buscar apoyo para la operación Que como te dije, lleva a las finalidades del Estado de la República del Gobierno Este apoyo parece ser que cuando comienza a tocar las puertas En otras rumores que no he mencionado Y que imagino que más adelante se acuerda su ministro sobre eso Es cuando toca las puertas a ciertas personas Que son las que proponen Que para que ellos apoyen monetariamente el plan Se introduzca dentro de los objetivos a Daniel Anderson Pero eso se llegue a la tercera reunión Como objetivo primario a Daniel Anderson